Toco pico, conmigo, y si sabéis, pa' un que se cambie, pero cuando salvo a mí tengo la pieza. Qué fácil, quiero respirar, porque no te haces maldito, deja que mi río no te hagas oído, para que me cuentes, me llamo de río. Qué fácil, quiero que te hagas, porque no 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 te hagas, y eso es lo que no te hagas, porque no te hagas, tú eres un p y eso es lo que no te hagas, porque no te hagas, porque no te hagas, porque no te hagas, porque no te hagas, ¡Suscríbete!